Hola, bienvenido a cipca.net, la primera conferencia internacional de profesionales de café. Mi nombre es Kim y en este video te quiero invitar a la siguiente conferencia de Magdalena Tortosa. Ella es experto en máquinas de café para casa y para, bueno, negocios de hostelería que quieren servir algo diferente que no sea expreso. Entonces, vamos a ver en el video siguiente de mañana, vamos a ver qué tipos de cafeteras existen y qué más puedes hacer en casa para conseguir un muy buen café. Por ejemplo, aquí tienes una tostadora de café antiguo para casa, esta aquí en Brasil se utilizaba en las fazendas, en las haciendas, para tostar los cafés recién cosechados. Esta tostadora, bueno, tiene algunos años, como mínimo 30 años, y no va a ser lo ideal para hacer en casa un café bueno, pero seguramente existen ahora métodos de tostar incluso para casa que puede ser que a ti te va a gustar más. Por eso, nos vemos en el siguiente webinario con Magdalena. Buen barista, buen café.